Eh, que preciosura de arma, ¿verdad que sí? ¡Uf! Ay, no, bien. Buena, buenísima. Vamos a salir por acá atrás, ¿me? Ay, aquí estabas ya. ¡Órale! Igual y venimos por... Por ahí arriba. A ver, André. ¿Quién? ¡Yo! Ok. ¡Uf! No sé qué disparó, pero pues bueno. ¿Por qué no salió? Vamos a salir por ahí. A ver. Ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chaga! Ok. Ah, bueno. Ahora. Eh, ¿por qué no disparas? Cosa. ¡No! ¡No! Me voy a salir, man. ¡Ay! Un chango, hermanos. Pensé que iba a tener la oportunidad de salirme rápido de ahí. ¿Chávez? ¡Chávez! Les cuento una historia de cuando estaba en la prepa. ¡Oh! El enchufote, Axie. ¡Wow! Para sacar mi enchufote, güey. ¡Ay, güey! Te digo que ese cabrón... Está... ¡Cabrón, ratos! Igual y podemos agarrar a alguien ahí. Ahí. ¡Ay, T-Mail! A ver, igual salí ahí. ¿Ah, salí aquí? No, sí salí allá. Cuidado. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! Ese Heels estuvo con madre, güey. ¡Ay, güey! ¿Cómo me fui de ahí? ¡No manches! ¡No! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! Ok. Muy bien. Cuidado, Pops. Cuidado, Pops. ¡Ah, changas, maldito! Bueno, a ver. Igual y por acá salen. ¡Oh, no estoy cargando! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ven! ¡Oh, mira! ¡Ah, igual y sí! Por aquí. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Chango, güey! Para hacer la partida de calentamiento, creo que pues como que... Y es que esta preciosura... No puedo dejar de pensar que es hermosa esta cosa. ¡Este es el predestinador! Este cañón de mano lo podemos encontrar en la incursión cámara de cristal. Este güey nos salió con Ojo de la Tormenta. Esta arma se vuelve más precisa y aumenta el manejo a medida que tu salud disminuye. Y osmosis, que cuando utilizas tu granada, cambia el tipo de daño que hace esta cosa. Entonces, cuando usamos la granada, se hace de daño solar. Ni siquiera me había puesto a pensar que podía hacer eso, pero pues quería jugar con ustedes, ¿verdad? Y aparte, pues... Anda, vamos a darle, ¿verdad? Sí, vamos a darle todavía. ¡Hola, dude! ¡Mira, estoy viendo a tu ki! ¡Oh, no manches! ¡Más de nueve mil perros! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Voy a poner mi grieta, esperenme. No me quiero mover porque, pinciste, lo estos no saben dónde están. ¿Ahora les va eso? Les dije que podía... ¡Jeje, guay! Deja funcionar. ¡No! Igual y por aquí. Oye, es que hay un sniper loco. ¡Ay, güey! Vamos a ver allá. ¡Stop! Muy bien. Algunos centímetros más tarde. ¡Mini, mi! Uff. Cuidado con esa granula. ¡Ay, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, mi grieta! La extraño tanto. El hechicero es tan versátil y tan armadial. ¡Ya, mamá! Ya no saben ni qué decir. Bueno, a ver, se supone que tenemos daño sola. La verdad, pues, ¿qué importa? Ok Vamos a ver exactamente Oh, no le di, es real ¿Qué onda? Bueno, a ver, tú captura, yo te amo Me llaman Romeo Creo que va a salir por allá Por ahí Está bien, Chávez A ver, voy a checarte aquí Uy, ni lo encuentro ¿Qué vas a usar? Super, super Ay, usamos Ok Ay, ya están de calado Changos, monos Bueno, mira, ya vamos ganando Eso es bueno Ahí voy a aventar mi cuchillo por si se dan Exactamente Lo que pasa es que, pues, te tardas más en acostumbrarte a cierto tipo de armas, ¿verdad? Obviamente Júralde Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ok Puros a la cabeza Perros Van a decir ¿Estás usando scuf? No, güey, pues no Eso es hacer trampa también Lo que quiero Jeje A ver Uy, uy, uy No sé si se murió Muy bien, gracias Ahora vamos por aquí Muy bien Muy bien, muy bien Mira, ahí vamos a aventar eso ¡Oh, no! A ver Uy, no Jeje, jeje, jeje Ahí va a salir Bueno, ahí vamos a poner eso Por si se atreve a venir Y si no, pues vamos nosotros Oye, está bien padre Me está gustando mucho A ver Oh, 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 uff No, changa Orale Oh my goodness Hola mundo Yeah, hola mundo En el mundo de los sistemas computacionales Cuando dices, pues Cuando vas a empezar un nuevo Un nuevo lenguaje de programación Imprimes un hola mundo Y ya, pues A partir de ahí empiezas No sé a qué iba con esto Pero, pues ¿Qué onda con esta cosa? Está muy buena Me gusta Hola, ¿qué hace? Ándale ya 4 de 12 Eh, güey, ándale Que necesito terminar temprano Bungee Eh, yo soy un torre de amante Eh, mamá ¿Por qué no buscas tu ropa Para que te bañes en chingota Cuando termines? Posible que sí Sobres Osmosis Siento que, pues Es igual, güey Te va a servir en PVE Porque, pues Sí, pues es PVE Y hay escudos solares O, bueno El escudo de la subclase que quieras Pues en el crisol Haces el mismo daño Igual y contra supers Pues sí Pero, pues Es una minúscula cantidad De extra de daño Que le haces Igual y, pues Si está muy herido Lo puedes matar, sí Pero, pues O sea No es un Un Algo que cambie el juego Y la verdad es que Adicción a la adrenalina Tampoco es Digamos que muy Efectiva en el crisol Y menos con el cazador ¿Qué onda? Lo importante es que ya lo tenemos Que es el adepto Y que se la creyeron Imbécil Te crees muy gracioso Oh, qué padre está ese Me gusta cómo se ve Es que el arma en sí Está muy bonita Como está muy sencilla Está muy bonita Necesitamos un poquito Más de suerte Para encontrarlo Pero Con fe de que Nos va a salir algún día Sí nos va a salir Van a ver Van a ver Van a ver Yo pienso que Me gustaría Algo de blanco móvil Y probablemente Primer disparo O telemetro Porque el daño De lejos Sí baja muchísimo A ver Quiero checar sus keys Uy Haré como que no vi eso Ya Ya güey Ah, estoy solo güey Que me meta La misma partida Hombre Veo a Bungie Haciendo eso Así como de que Todos ahí en Bungie Riéndose Todos ustedes Perros Viéndome sufrir Estúpido Porque está bueno De verdad Está muy bueno Nada más que Pues necesitamos Mucha suerte Porque en la cámara De cristal Pues nomás Nos da una pendejada Y eso a las 500 Siempre me da La visión de conferencia Siempre Y aparte Pues quiero ahorrar Para comprar mi tarraba ¿Verdad? Yo quiero mi tarraba Oye Un fantasma Ah buena Ah buenísima Papus Ok Ahora van a salir Ay, 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 ay A ver ¿Creen que salga el? Ah, no le di en la cabezota Que anda Oh, vámonos ¿Creen que salga? No mames No mames No mames Ahí sale ese güey Quita Gracias Gracias por quitarte La chingada Buena Ok Eso funcionó Mira Mira Iba a puchearse Muy bien ¿Para qué pones tu brieta Si vas a Puchear por otro lado? No Ay, es que aquí están todos Muy bien Vámonos para allá Vámonos Ay, no le... Toma Oh no Ok Ahora salen ahí Orale Ese me gusta Ok Ok Oh no El enemigo te ha derrotado Ah, cuidado Papu Oh No le hago tanto daño Si le doy en las nalgas Vete al chore No, no, no Para simular sus brazotes Igual ya está Blanco Igual ya está Blanco Que si me estoy haciendo chilangón No, güey ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Bueno, platicábamos Hice dos bajas nada más Mediocres ¿Qué ventajas estarían buscando en esta cosa? Es que Blanco Mobile Se me hace muy buena en consola Güey, ya sé Ya sé Vamos a ver si podemos aceptar más fácil tiros a la cabeza Porque probablemente alcance estaría muy bien también Y por eso principalmente quiero Telemetro Y por eso les digo Telemetro o primer disparo estaría muy bien Pero si tienes primer disparo Igual ya estabilidad estaría perfecto Y si tienes Telemetro con alcance Uff Porque mientras más alcance tengas Más adquisición de blancos tienes Se ve bien mamado el bardo Que no manches Mira ese paquete ¿Dónde se consigue ese sniper? Este güey es de la ciudad ensoñada Ah, en la mazmorra ¿Se acuerdan? No sé si vieron el video Bueno, ahí me salió ese sniper Y lo he atesorado con mi alma Irá el pinche cacar Digo, el bardo Qué bonito bardo Bueno, última partida Ya hay que terminar esto Ya se salió de control Esto Vamos a Q Pues porque hago eso, ¿verdad? No, no, no Mira, igual y por aquí salen Bueno, ahí te voy a poner eso Creo que era Jotun Sí, sí, era Jotun Ok No, bueno Vamos por acá en el Guay, guay Fíjate que ya no hacen tanto daño A los cañones de mano Qué bueno Sentí que me dieron las nalgas Pero pues sentí que Como que era muy lejano Y pues No hizo nada Granada rápido Guay, guay Te digo que ese vato No sé qué changos tiene Guay, guay Ah, no le vi No, no iba eso Ahora aquí le doy Muy bien, Lutz Y esto aquí Buena, Lutz Quería quitarme de ahí Porque pues Jotun Ya saben que es Jotun ¿Verdad? Tienes que jugarle Ah, me explotó a mí Es real No manches Digo que tengo una suerte Para que me exploten mis cosas Bien, mañada Podemos ir aquí Mira Ay, rápido Muy bien Ah, donde la gato No mames Me bastan Muy bien, Lutz Ok, salen Mira Buena Ok Ok Ah, yo hubiera ido A ver Ah Es que A ver Aquí Muy bien No creo que salga ahí Pero igual por acá arriba sí No Yo digo que por ahí Hijos de toda su madre Wey No, me aturé Vienen por allá Mira Si sale Le doy en la madre Si no sale Qué bueno que no salió Porque ando en colada Aquí viene este wey Con Jotun Oye, se caga Es que igual es el del snipe Oh, vas a ir ahí Oh, no Pensé que podía salir Mira mi atoria Y estupidez Ay, ese Jotun Lo habíamos evitado Completamente Toda la partida Y ahí por el pinche mapa Hombre Mira, te digo O sea, no es difícil Evitarlo del todo Porque pues están bien Pendejos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Ahora, ahora, ahora ¿Qué vamos a hacer? El D-D-Sí, ¿eh? Hola, Ricky Danzarky 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 Voy a ver Tuki Ay, rápido llega Ok Ahora, ¿por dónde viene el super de allá? Oh, no Ya se me acabó Oh Acaba con ellos Bajadores Oh, esos vatos Son puros bots Probablemente No, no, no No son bots Oh, qué bueno que le di Cuidado, papús Porque ahí viene un super Y ando bien, Julián Eh, qué bonita cosa Qué hermosa Entregar lo inevitable Una descarga a la vez Qué bonito predestinedor Maldita sea Me encantó este cañón de mano Pues, de verdad, me encantó Esta es una de las armas Que yo digo que valen la pena Y, pues, con el recién tener feo Pues, igual y, pues Te puede ayudar Y te puede gustar ¿Verdad que sí? Se ve preciosa Se ve hermosa Con cualquier cosa que le pongas Eso tiene un punto extra Maldita sea, bonjigracias Aparte, pues, es muy buena Lo malo es que, pues Necesitas entrar a una incursión Para obtenerla Y, pues, cuestión de suerte Que te salga Porque está Cabrón que te salga Es que Estoy gastando el botín de conquista En las armas excepcionales Que todavía no tengo Entonces, quiero Tarraba Para, pues Porque sí, ¿verdad? Este Tenía anarquía Ahora quiero Tarraba Entonces, pues Hay que farmear esas cosas Primero, ¿verdad? Porque son excepcionales Pero está Jugando sale Jugando sale Gracias por quedarse hasta el final De verdad Significa mucho para mí Que se queden hasta el final Quiero agradecerles Por todo su apoyo de siempre Quiero decirles que De verdad De verdad Estoy muy agradecido Por estar con ustedes Por traerles contenido Todos los días Por poder jugar ya Con ustedes más seguido Gracias, papus Gracias por sus likes Por sus comentarios Gracias por ver los directos Papus Gracias por todo lo que hacen por mí Los amo muchísimo, papus Muchas gracias Me siento muy motivado De verdad Me siento muy motivado Por ustedes Gracias, papus Y bueno, pues Nada más que decirles Que espero que tengan Un excelente día Que todo les salga bien Que aprendan algo nuevo Hoy, papus Que estén rodeados De amor siempre Y que espero verlos muy pronto Cuídense mucho Ay, güey Si me quedo con todo Cuídense mucho Bye 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 Ya me salió